El procedimiento policial se realizó en horas de la madrugada del domingo al ser alertados de la presencia de un vehículo sospechoso en el sector de El Yali, en la comuna de San Pedro. Todo comenzó cuando tres desconocidos ingresaron a una vivienda de la población no amanecer, llevándose del domicilio un LSD y 500 mil pesos en efectivo. En esos instantes, vecinos al percatarse de lo sucedido alertaron a carabineros, quienes comenzaron el procedimiento con el fin de detener a los delincuentes. Producto de lo anterior, los antisociales al ver la presencia policial iniciaron su huida a pie por un predio colindante aprovechando la oscuridad de la noche para ocultarse y así no ser detenidos. En ese instante, tanto vecinos como el personal policial se percataron de que se encontraba en las cercanías de El Yali un automóvil Suzuki Maruti patente BFHP88, en cuyo interior estaba solo su conductor con una importante cantidad de especies. Al ser fiscalizado JGAR, de 31 años, con antecedentes policiales y con domicilio en Milipilla, no pudo acreditar al personal policial la procedencia de los electrodomésticos y otros artículos con un avalúo superior a 1,5 millones de pesos, siendo detenido y presentado en horas de la mañana del domingo al control de detención. Las especies recuperadas fueron reconocidas por la víctima de un robo ocurrido horas antes en la comuna de La Estrella. En tanto, las especies sustraídas desde el domicilio de la comuna de San Pedro aún no han podido ser recuperadas. En tanto, las especies sustraídas desde el domicilio de la comuna de San Pedro aún no han podido ser recuperadas.